Cuarta carrera en Milla y un 16 y ya abren las compuertas y están en carrera Sir Blue Blood. Dominan los primeros 100 metros por el pescueso Swan Black y Bishop of Nola. Le atacan a la parte de adentro cuando se acercan a la primera curva. Están parejos Swan Black y Sir Blue Blood. A un cuerpo en el tercero luchan afuera Aranzad y Werby junto a la valla interior. Bishop of Nola al último. A unos cuatro cuerpos es de Chief Wando. Entrando en la recta lejana la lucha es tremenda. Apenas medio cuerpo entre los primeros cinco participantes a tres cuerpos de esta lucha. Último sigue Chief Wando. Van a los 900 metros finales. Werby afuera, cabeza al frente. Sir Blue Blood, Aranzad y en gran pelea también adentro Swan Black. Van acercándose ahora al poste de los 700 metros. Y Aranzad y domina por media cabeza. Werby al segundo. A un cuerpo en el tercero. Están luchando Chief Wando que avanza afuera. A medio en el cuarto se ha quedado Swan Black. En los 500 metros finales, Chief Wando a la delantera despega un cuerpo Aranzad y en el segundo lugar al pescueso Werby en el tercero. Entrando en la recta final, Chief Wando cuerpo y medio al frente lucha en el segundo. Swan Black y Aranzad y aquí en los 200 metros finales. Chief Wando domina por un cuerpo. Swan Black le ataca a la parte de afuera. En el tercero adelanta Bishop Obnola que pasa al segundo. Se defiende Chief Wando aquí en los 25. Bishop Obnola domina y gana por el pescueso el segundo. Para Chief Wando el tercero Swan Black en pelea con Werby. Luego Aranzad y con Sir Blue Blood último.